es lo que es mi gente en un nuevo vídeo bajo bajo ase llame este vídeo 2.0 el de virar la cedilla mira con esto no va a volar hoy no hay brisa supongo la tiene que ver pila de brisa lo a soplen venga ya no habla porque no hay brisa por si no ya volado o no tengo ahora mismo no se va a dar el chiquito de chiquito se puede Se fue ahí, se fue ahí. Se fue ahí. Los rizos también. Están enredados, loco. Es el de peso ahí. ¡Ay, clavado! Porro como que si le pesa. Es una soga. Se le pesa pilas y juega. Aquí sí guarde de. Vamos a poner una trampa ahí. Juega, vamos a ver el pico bojillo, venga. Está lloviendo durísimo. Nada más miren el cielo como está para ahí. ¿Tú crees que ha vuelo así? Sí. Ahí sí, yo lo voy a vuelo así, como una cometa. Mírame, si yo huelo el pico bojillo así, ¿Tú crees que no huele como una cometa? Sin cola, sí. ¡Oh! ¿Cómo que tú lo vas a volar? Lo vas a volar así, a ver. Con una sola cola larga aquí. Güey, está lloviendo durísimo. Yo lo que hay que moverse ya, en verdad, en verdad. Lluvia, 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 lluvia. Lluvia, lluvia. Lluvia, lluvia. Están corriendo la gente. Está cayendo pilas de agua mi gente. No bulto, güey, qué lo que. La lluvia. Van a caer las chichigua que están allá. Maikito lajeando por allá. Van a caer. Mirenla allá, mi gente. Y esta lluvia, esta lluvia está insoportable. Bueno, mi gente, lo que está cayendo es pilas de agua. Mirenlo ustedes mismos. Miren cómo que estamos. La chichigua más raya. Miren el mismo por allá. La construcción. Ustedes pueden saber desmojadita. Miren la que hicimos. Pero ya ustedes saben, no va a volar. Porque miren ahora cómo está. Mirenlo ustedes mismos. Miren, miren, miren. Mojadísima. Miren la gente aquí, está acá abajo. Está con la lluvia, nos lluvamos la de los menores. Claro. mira este con la de la cuarta ya lo que no queda es un guiso entre nosotros ya sabe que lo que están volando porque está lloviendo duro la por allá se acuerda pero bueno me dice y mi madre esa lluvia está mi gente que ya ustedes saben nada más mírenlo ustedes mismos como que está como que lo que va a partir pop y va para arriba y madre que la otra ya donde se cayó está lloviendo y los otros grandes y si va todavía en suquiteo de mi gente que lo que ustedes saben que lo que es que lo que es ustedes saben que lo que es gente están a estar quemando y de todo esa lo que están ahí esa lo que están ahí mira esa se le dio maiquito ustedes pueden saber que lo que es gente y esa también mojando y de todo mira mira cómo está morocha y ustedes saben que lo que es gente vamos a ver guiso lloviendo oye oye que lo que es se enredaron gente se enredaron gente se enredaron gente se enredaron se enredaron gente se enredaron no bulto el lajeo mi gente el lajeo vamos vamos que viene vamos que viene vamos a ver quién que se la lleva lajeando mi gente bajo lluvia lajeando mi gente no se podía ni jalar con el hilo mojado sigue lloviendo ya me dio para mojar pero nada valor que lo que miren el hilo ahí es mi madre loco agua miren en la como está nadando la miren el hilo metido en el agua loco ahí es mi madre el hilo mojado la chichua mojado todo mojado la cola la cola ya ustedes saben que se va a volar y mi madre ni una lavadora la seca esa el machito el machito vamos a ver que la gente lo que gusta mucho también es cuarta más linda de lado ponle así para que la veamos no bulto cuarta más linda de lado déjalo en los comentarios es una es una baba esa oye delante de ese bélico no pero esa abuela tu no viste donde estaba allá arriba y ella lo vieron ella lo vieron ella lo vieron que es la nombre en eso es la abuela de una vez es la abuela de una vez es la abuela de una vez mira esa de otro lado mira esa de otro lado para que ellos vean que lo que hay que una de verdad enséñale los frenillos que ellos no lo han visto mira para que ustedes la vean de nuevo miren los frenillos mi gente déjala así mismo para que llevan los frenillos miren mi gente como son los frenillos de la A miren lo ven como que van para que ustedes lo hagan y vuelen de una vez no cojan lucha a ver si hacen una vaquenlo ahí dejen su like suscríbanse activa la campanita de notificaciones miren esa gente miren esa la que creo el popi miren la ahí esa era otra también que le dieron una para arriba maquillano si yo lo permite vamos a ver si no la muerta el maiquito maiquito tu crees que huele esta muy moja loco demasiado moja sigue lloviendo todavía lajeando bajo agua mi gente ustedes saben lloviendo valor lo que hay que tener la plantita la plantita la plantita el agua que se debe deudir tu crees que vuele tiene la cola moja loco si vuele por lo grande que es yo creo bueno mi gente yo creo que está bien bueno mi gente está cayendo agua de nuevo vamos para abajo popi vamos al paso popi vamos al paso popi vamos para abajo del paso popi agárrala popi no no está todo llévatela yo me llevo esta llévatela llévatela no le pare vamos a seguirlo gente se le enredó la planta mi gente parece está lloviendo durísimo él quiere decir que trata de volarla eso no va a volar ya está lloviendo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir el menor el menor le le ando el lilo del cono no bulto no bulto papá de cocotá mira mira número 9 número 9 mi gente ya ustedes saben que soga que tiene esta soga es una soga de construcción es matavaca que le dicen ya le se enredó loco la cola ve ese arco iris gente ya sale un arco iris si de todo ustedes pueden saber ahí lo que se está enredando busca la araña para que ellos la vean la que vuela sin cola lo que pasa es que la brisa no traicionó está lloviendo está lloviendo pero que mi gente suscríbete al canal activa la campanita aquí viene el popi con la araña mire 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 la araña si Dios nos permite mañana vamos a volver mañana 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 mire mi gente mire mi gente mire eso lo que pasa es que están bien mojados ustedes están viendo si ustedes están viendo lo que están bien mojados es mi gente si loco pero mañana le tenemos un video más bacano si pero las llamo por lo menos las llamo con tu lluvia valor dile tú popi que lo que es mojaísimo popi y popi era uno lo que estaba agarrando oh miren la perra donde está ya enganchada oh pero se subió alto oh pues está volando chiche igual no está viendo mira esta no quiere volar ni por mujer es una caja ya ustedes pueden saber gente lloviendo mira como está todo el hilo enredado mojadito él está intentando la verdadera cacata la verdadera cacata dile peluca la verdadera para que se también está acompañando para los que no saben nada no ustedes pueden saber gente denle like y el niño el niño la va a volar esa dylan si la voy a volar que yo tengo mucho que no voy a volar aquí todo el mundo se va a hacer su frenillo mira como el dylan está haciendo su frenillo porque ustedes van que lo que hay con uno si miren ese hilo gente enredado y de todo ese hilo enredado número 9 y ustedes saben que es lo que es hasta por aquí llegó el hilo gente el morocho que es lo que es morocho que es lo que es la campanita dejen su like y ustedes saben que es lo que es mira tú el hilo como está gente enredado enredado miren todavía estamos en querer volar esta pero que la lluvia ustedes saben mi gente ustedes quieren que vuelen déjen en la caja en los comentarios esa cola yo creo que eso no vuela no con la cola como nada más tiene la cola yo no creo que vuele suscríbanse no lo olviden dejen su like el jovelli con dos plantas no oculto miren esta gente el popi con una ya nítida que es liso son cuatro cuantos colores tiene un, dos, tres, cuatro cuatro colores mi gente el popi le metió cuatro colores a esa y miren los cajillos gente ustedes saben para cuando me llamó por aquí mira que derechito a volarte tú estás contando con eso si tú sabes contando cuente con eso yo creo que es no gusto miren esta mi gente vangala aquí para que ellos la ven bien ahorita ellos no la enfocan heavy para que ellos vean popi esa la hizo popi también mi gente miren estos son diseños raros eh ya uno traje de que para ver si volaba para ustedes saben la lluvia y la cosa no hay brisa ni nada y lloviendo no se puede eso no se ve muy horrible no gusto mira que en el lilo que es que es finito va que va que en la soga mi gente que es finita mi gente ay mi madre el más gordo del mercado mi gente eso es para que no se la lleven eh bueno yo creo que mañana vamos a arrastrar miren esta gente hay chichihuahua para allí pero que ya no se puede ya los ya están mojadas la chichihuahua y la lluvia y la cosa acá hicimos mojadas no que llovieron que cayó muchísima agua y sigue cayendo lo que pasa que ahora mismo en este momento lo que está es como llovinando nada más nomás de ahí miren el lilo mira mira este como lo están ligando que valor tiene este tú viste oh ese es un loco así no mi niño no le ojo abusador miren mi gente como fue que se enredó del lilo miren como popi lo agarró ay dios mío pero que abuso dile tú popi ese abuso loco por eso que el hilo no nos dura vamos a enseñar una cosita del lilo que tenemos aquí enredado para que yo le llegue nada más para que yo le llegue miren miren por eso que el hilo no nos dura miren mi gente miren miren mi gente por eso oh oh mira y tú crees que vuelve con la cola moja ay ah pues tiene valor tu que la bola te enchiste la está volando cuidado niño quítate quítate eso va a volar la estaba volando es que está mojada bien moja la cola él como que le cortó cola él algo le hizo porque se ve más corta la cola Fártelo, fártelo, fártelo. Fártelo, 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 fártelo. Fártelo, fártelo, fártelo. Fártelo, fártelo, fártelo. Fártelo, 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 fártelo. Fártelo.